Gala del Deporte 2022 Reconocimiento a la trayectoria deportiva Chipiona Club de Fútbol En 2021 cumplió 50 años de actividad de club ininterrumpidamente trabajando constantemente por el fútbol a nivel de escuela con equipos federados, torneos y escuela de verano Julián Bueno Valdés, por una vida dedicada al baloncesto jugando muchos años en diferentes categorías Provincial, Andaluza, Nacional, Liga Eva siendo elegido mejor jugador y máximo rebatador de la Conferencia Sur en Liga Eva Joaquín Camacho Vázquez, campeón de España y Andalucía en MX2 en 2017 En 2015 campeón de España y Andalucía de MX125 En 2016 campeón de Andalucía de MX2 En 2013 y 2014 campeón de Andalucía de MX85 Club Baloncesto Chipiona por la promoción del deporte de baloncesto a nivel escolar con la escuela de iniciación, equipos federados, torneos y modalidades participativas de este deporte en todas las épocas del año Paulino Guardia Monge, por su trayectoria deportiva en el mundo del tenis como jugador, entrenador, organizador de torneos y ligas abiertas Reconocimiento a aquellas entidades o personas externas al deporte que destacan por su contribución e impulso a la actividad deportiva Empresa Picoco Agua Mención especial a aquellas personas deportistas, equipos, entidades que hayan destacado por valores deportivos fair play, educativos de igualdad y solidaridad Club Deportiver por su labor en la incorporación a la actividad física de personas de todas las edades y condiciones impulsando la incorporación de la mujer a la actividad deportiva y saludable David Cervante Lorenzo por su labor educativa en el arbitraje ejerciendo una labor didáctica de las reglas del juego y del fair play ¡Suscríbete al canal!